Música 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 Han pegado los mejillas Están aquí Con la rondalla Con la rondalla Del patrón Que me va a necesitar A una nueva institución La alegría y el compromiso Con cariño al corazón Música Por las calles de Miquito Bailando y canzando están Alegando a los vecinos De la ruta y más allá Con sobre el alma Vamos con la energía Música La alegría y la institución De nuestros pueblos Música 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 No hablamos de su unidad Música 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 Felices de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Felices de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Anhelo que me ames Y por lo que me sigas Querer es mi delirio Y amarte es mi ilusión Anhelo que me ames Y por lo que me sigas Querer es mi delirio Y amarte es mi ilusión Música 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 Amarte es mi delirio El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Felices de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Llegas es mi delirio Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Hazme lo que te ames y por lo que me sigas tú, que eres de tu querida y amarte es mi ilusión. ¡Gracias! 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 Hazme lo que te ames y por lo que me sigas tú, que eres de tu querida y amarte es mi ilusión. ¡Gracias! 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 Nunca me llevas a tu lado, y pueda para siempre tenerte junto a ti. Bendeciré la suerte, al ser mi bello amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte, al ser mi bello amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte, al ser mi bello amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte, al ser mi bello amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte, al ser mi bello amado. Bendeciré la suerte, al ser mi bello amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. de noche y día y día de noche de noche y día 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 de noche de noche y día 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 escondido y día de noche 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 y día Si me queda tu camino, otro amor encontrarás, si me queda tu camino, otro amor encontrarás. Otro amor que te comprenda y que ya no me perdí, otro amor que te comprenda y que ya no me perdí. Escobió mi corazón, este amor equivocado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.